Miren, esto que está aquí, donde Gonzalo le pide a la Junta Central Electoral que hagan un acuerdo, Lionel y él, de que se va a respetar la primaria. Atiendan esto para que apredan política. ¿Por qué Manolo, mi tocayo, dice que hay cosas que yo digo aquí que se cumplen? Bueno, cuando Gonzalo está pidiendo a Lionel, vamos a firmar un pacto antes del día 6, ¿sabe por qué? Porque Gonzalo sabe que la inversión económica que han hecho para que Gonzalo sea quien se quede, es tan alta que le va a dar la garantía que el día 6 se va a Gonzalo. Entonces Gonzalo le está diciendo, como yo sé que me quedo a través de lo que sea, vamos a hacer un pacto de que tú no vas a salir a decir cosas después de las elecciones del día 6. Pero si usted coge el Nacional, atiendan para que aprendan política, si usted coge el Nacional y observa en el Nacional, ¿quién sale aquí? Y aquí en el Nacional sale Ramón Peralta diciendo lo mismo, que hay que firmar un pacto. En política, cuando tú vas a unas elecciones y ya tú tienes el dato que tu mafia va a lograr de que tú te quedes, tú quieres que el otro, el que va a perder, firme algún pacto diciendo que no va a hacer pataleo, ni va a hacer, ¿cómo que le llaman después de las elecciones? El pataleo, además del pataleo hay otro término, de molestarse. Eso significa de que el día 6 todavía yo no creo que la primaria se dé en el día 6. Oigan, todavía no creo, porque se trata de una competencia entre dos corruptos. Danilo Medina, en representación de Gonzalo Castillo, y Leonel Fernández, que duró 12 años en el poder, y lo que hizo fue mucho acto de corrupción. Entonces, un pleito entre tígeres, que no se sabe quién va a salir navajeado con el cuchillo en la boca, porque eso es lo que son las primarias en el PLD el día 6. Le digo que esto no es un trato, no es un problema de juego, esto no es jugando que están. Cuando el amigo mío antes de ayer me dice, fui a una reunión de Mileda y Núñez, y ahí me dieron mil pesos, háganse la idea, si esa reunión asistieron 30 personas, ¿cuánto regó Mileda y Núñez esa noche? 30 mil pesos, y algunos, que son los chopos más de cerca, a eso le dan dos mil. Y a otros, lo durito, durito, hasta sus tres mil. Entonces, ¿podemos hablar aquí de elecciones libres, de elecciones por decisión? No lo creo. Así, no lo creo. Así de sencillo. Señores, recuerden que el vacacional, mi monilla, el vacacional, mi monilla...